Los motivos por los que las personas con discapacidad pueden viajar son todos. Pueden ser recreación, ocio, alguna actividad deportiva de competencia, de salud. Por los motivos que la persona con discapacidad desee viajar, pueda acceder a la plataforma, como explicó Jael, y obtener la reserva de los pasajes. Lo que sí ha modificado con respecto a la reserva de los pasajes, es que ahora sí o sí la plataforma solicita un mail de referencia. Recordemos que antes la persona hacía la reserva del pasaje y 48 horas antes debía remitirse a la terminal de OVNUS, a la empresa, a retirar el pasaje. Hoy esto no es así porque estamos evitando la circulación de la gente por contexto de pandemia. Entonces, tienen que sí o sí dejar un mail, que es a donde la empresa va a remitir el pasaje dentro de las 48 horas previas al destino donde deseen viajar. Por otro lado, sabemos que hay muchas personas con discapacidad que no tienen acceso a los servicios de internet, que no tienen familiares de apoyo o vecinos de apoyo que puedan ayudarles a hacer este trámite. Y como ya lo venimos realizando ya hace un largo tiempo, está la oficina disponible para poder hacer esta gestión. También en que la gente pueda comprender que la obtención del pasaje no depende de nosotros, sino que en la oficina nuestro personal puede colaborar a ingresar a la página, ingresar los datos del certificado de discapacidad para obtener la reserva, digamos, el pasaje en sí mismo. Pero es importante que esta persona ya concurra con un correo electrónico donde se le pueda remitir el correo de un familiar, de un vecino, porque si no, todas las reservas serían que las hace la propia coordinación de discapacidad y esto no es lo óptimo. Y respecto al acompañante, recordemos que no todas las personas viajan con acompañante. Nosotros, eso se define en el certificado de discapacidad por normativa, pero también tenemos una resolución vigente que la persona con discapacidad puede optar por hacer validar ese derecho del acompañante o puede optar por viajar de manera sola y de forma independiente sin ningún acompañante. Pero si desean viajar con el acompañante y si así lo indicas el certificado único de discapacidad, deben llevar el DNI de la persona que los acompañaría en esta ocasión.